La solución planteada para la falla en el muro pantalla del costado suroriental de la obra en la inferior con los balsos es la instalación de un sistema de contención apoyado en vigas. 1.700 millones de pesos podría costar la reparación de este muro que en este momento se encuentra sostenido por estas vigas metálicas que aún no se sabe cuándo serán retiradas porque no se tiene claro cuándo se entregará esta obra que en este momento está en un 95% ejecutada. No da ni rabia, da una profunda tristeza. Primero que todo por los impuestos que nos están cobrando en la Comuna 14. Segundo, porque esta obra la empezó una empresa bogotana y una empresa de Boyacá y se la llevaron en silencio. Se afirma que hay más de 20 mil millones de pesos perdidos en esta obra. Según informó la Secretaría de Infraestructura de Medellín, se requiere una demolición puntual en la estructura para adicionar barras de acero y concreto. El atraso que ha generado en la obra sigue afectando a los residentes del sector y a los usuarios de la vía. Me parece que hubo fallas desde el diseño inicial y a la administración de valorización le está faltando en todas las obras, incluida esta, una mejor presencia en el desarrollo de las mismas. Pues el daño que tiene la obra en este momento en la pantalla sur está ocasionando que se represen las otras vías, las vías aledañas. Y hace que la salida de los propietarios de esta urbanización y de las vecinas se haga más difícil. El paso a desnivel ya tiene nombre. El pavimento está instalado y buena parte de la señalización también. Solo resta que los vehículos puedan pasar por este túnel sin riesgo de que el muro se venga encima.